Tengo una información de último momento. Bueno, dale, 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 que el tiempo se nos acorta. Hoy vamos a ver la selección a la roda sin manga. A ver, señor Anel Ballestero, está lista de los jugadores que van a disputar el Final Four, o sea que se manda la lista previa de Panamá. De ahí se van a sacar la lista. Hay 60 nombres. Y tengo que decirlo, no aparece Michael Amir Murillo. No aparece Michael Amir Murillo, jugador del Olympique de Marsella. Así que... Se acabó la novela. Se acabó la novela. Michael Amir Murillo no va a estar contra México. Elemento importante. Parece que la lesión va a dar más allá y ha dicho que no va. Algunos jugadores que están en ese equipo, lo voy a dar a continuación para que ustedes lo tengan. Grábelo, señor Anel. Creo que la falta de Michael Amir Murillo es la más importante, pero ahí lo vamos a dar. Dice... Eduardo Anderson, Iván Anderson, Andrés Andrade, Asprilla, Caballero Luis, Ávila Víctor, es que si yo uso mejor esto, creo que me va mejor. Es que está con todos los nombres. Abdiel Ayarza, Edgar Joel Bárcena, César Blackman, Adalberto Carraquilla, Eduard Sedeño, José Córdoba, Ismael Díaz, Eric Davis, Fidel Escobar, José Fajardo, Edgardo Fariña, Jorginho Frías, Kevin Galván, Aníbal Godoy, Freddy Góndola, Irving Gudiño, Eduardo Anderson, Jorge Gutiérrez, Carlos Harvey, Héctor Hurtado, Romesh Ivey, Kaiser Lenis, Cristian Martínez, Víctor Medina, Luis Mejía, Roderick Miller, Martín Morán, Kevin Mosquera, José Murillo, Ramsés de León, Reiniel Perdomo, Alberto Quintero, Samir Ramírez, Giovanni Ramos, José Rodríguez, Tomás Rodríguez, Everardo Rose, César Zamudio, Jorlian Sánchez, Jorge Serrano, Carlos Small, Alfredo Stephens, Omar Valencia, Cecilio Waterman, Giovanni Welch, César Yanis, Azaria Londoño, John Gunn, de New England Revolution, Javier, Javier Rivera, Eddie Roberts, Sergio Ramírez, Gabriel Brown, Joel Lara, Ovidio López. Yo mencioné a Aníbal Godoy, no me suena que mencioné a Aníbal Godoy, pero de aquí va a salir el equipo que va a competir en el Final Four. Mencioné a Fajardo. Mencioné a Fajardo. Ahí sí estuve pendiente de una vez. Así que no va a estar. 60 nombres. De estos 60 es la lista preliminar del trabajo que va a hacer Tomás Kristiansen, que te va pidiendo con cacao para el torneo. Claro. Pero creo que de manera oficial podemos descartar a Michael Amir Murillo con la selección. ¿Qué tanto va a pesar eso, señor Anil Ballesteros? Claro, va a pesar mucho. Un hombre de experiencia, un hombre que el futbolita que está jugando al más alto nivel de rendimiento del fútbol mundial de nuestra selección y que no esté, es uno de los pilares de nuestra selección. Sin embargo, ya en otras ocasiones, por la misma razón que son las lesiones, que no están respetando a Michael Murillo, hemos tenido que afrontar torneos y partidos importantes y que lo hemos sacado a flote. Pero siempre, siempre Michael Amir Murillo va a ser fundamental en nuestra selección. Bueno, señores, ya ustedes saben el partido qué día es. 21 de marzo. 21 de marzo, Panamá. Con estos jugadores tienen que hacer historia. Creo que todos los panameños sentimos que debemos avanzar, competir y ganar un torneo de CONCACAF para demostrar si es verdad que este es nuestro momento. Sin Michael Amir Murillo se complica algo, pero gracias a Dios en esa posición no hemos probado y hemos sobrevivido, señor Anil Ballesteros. Sí, sí, así es, así es. Nos vamos, DJ Tavo. Viene, o sea que no se llama vaina de pobre el programa. Se llama montado en la paila. Montado en la paila, así lo hablamos la semana pasada. Respecto a todos, gracias por estar con nosotros. Esto es Mequetrefe del Deporte. Saludos. Hasta aquí Mequetrefe del Deporte. Te esperamos en nuestra próxima edición. Mantente conectado a la señal de 93.3 FM La radio moderna de Panamá Toc, 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 toc. de nuestro américa y del tutu panameño llegaron los meke trefes los meke del deporte no sabemos cuero es que nada vamos para encima de guambe cuero cuero que es lo que es no estamos creyendo hay caricias falsas dímelo dímelo y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!